Y esto es... Es el ritmo y sabor del grupo... ¡Jaque! 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 ¡Gómez Palacio Drango! ¡Esto es para ti! ¡Ejepa! ¡Compadrito! ¡Erika Alcántara! ¡Esta es tu música! ¡Jaque! ¡Jaque! ¡Claro que rico! Y este es el sabor... ...de Lady... ¡Jaque! ¡Bam! ¡Bam! ¡Báilalo Babi! ¡Conchulito! ¡Conchulito! ¡Jejeje! ¡Pam! Y como lo baila Fidel Reyes Eso Ángel Cruz Esta es tu música ¡Rico! Oye Linares Y este es para ti con padres ¡Hunk, hunk, hunk, hunk! ¡Rico! Gracias por ver el video.